Lo que otros no se atreven a decir, acá en Las Cosas por su Nombre, con la conducción del periodista y editor de Pingüino Multimedia, Juan Ignacio Ortiz, en directo por Pingüino Radio, por el 95.3 FM y 590 AM, y en nuestras plataformas en YouTube y Facebook Live. Desde este instante, usted escucha Las Cosas por su Nombre en Pingüino Radio. Las listas de candidatos al Consejo Constitucional de Todo por Chile y Unidad por Chile, que ojo, dentro de Todo por Chile también habían candidatos de la democracia cristiana, pero ambas estaban vinculadas al oficialismo, sumaron en total 900.000 votos menos que los obtenidos por el presidente Gabriel Boric en la segunda vuelta electoral que lo catapultó a la presidencia del país. Casi un millón de votos. Esta cifra es quizás la que mejor refleja el desastroso resultado y el castigo que está sufriendo la izquierda y la centroizquierda tras algo más de un año de gobierno. La contra-gara es el auge del Partido Republicano que se instala como la principal fuerza política del país y que junto a la derecha tradicional se empinan sobre el 60% de las preferencias, repitiendo el desenlace del plebiscito del 4 de septiembre pasado, el que con estos resultados parece ser algo más que un episodio, posiblemente la expresión de un nuevo clivaje en la política chilena. Buscar la explicación de esta evolución parece ser una cuestión urgente para un gobierno al que le restan tres años y que no puede arriesgarse a seguir descapitalizándose a riesgo de poner en juego la propia estabilidad de la democracia. El hecho de que el Partido Republicano haya triunfado en prácticamente todas las regiones del país oculta un hecho que un estudio de la Universidad del Desarrollo pone de manifiesto y que explica el resto. Las comunas en que el apoyo a republicanos es más contundente son aquellas que se encuentran azotadas por la migración o la violencia política o delincuencial. En efecto, para que usted lo sepa, estas son Colchane, en el norte del país, cinco comunas del Bío Bío, Ercilla, Conturmo, Tiruba, Los Álamos y Leú, y dos de la Araucanía, Ercilla y Melipeuco. Esto habla por sí solo del hastío ciudadano con la violencia. Ciertamente el gobierno deberá enfrentarla con toda la decisión y eficacia necesaria. Los esfuerzos del Ministerio del Interior tendrían que empezar a ser respaldados por apruebo de dignidad. Esto es una necesidad impostergable para sobrevivir políticamente. El deterioro electoral de la izquierda y la centroizquierda no viene, sin embargo, solo de la crisis migratoria, cuya responsabilidad no le es completamente atribuible, aunque es evidente que las simpatías por Chávez y Maduro también le pasan la cuenta, sino también, y muy especialmente, de la validación de la violencia durante el estallido social y las posteriores performances y puestas en escena por parte de la Convención Constitucional. No por casualidad, el 60% que rechazó la propuesta de la Convención vuelve a expresarse esta vez apoyando a los más críticos de ese proceso. Y si a ellos le sumáramos los nulos y los blancos que no están ni ahí con el proceso constitucional y si votaron en la pasada ocasión por el rechazo, el porcentaje aumentaría mucho más. Por algunos meses, el país se sintió en medio de una situación pre-revolucionaria. Las calles y muros tomados por los insurrectos, el metro de Santiago ardiendo, las estatuas caídas, la policía arrinconada, el gobierno conquistado por una coalición a la izquierda de la izquierda, una convención constitucional constituyente buscando refundar un Chile con ideólogos decoloniales, el lenguaje trastocado para hacerlo paritario e inclusivo, el arte en las calles y los aguerridos encapuchados de la primera línea recibidos con honores en el Congreso Nacional. Todo Chile reclamando por los dolores de los 30 mejores años que ha tenido la democracia en este país que muchos habían olvidado. Parece reiterarse una verdad sabida. Toda revolución fracasada provoca necesariamente una contrarrevolución o al menos una restauración conservadora y a veces también autoritaria. No deja de ser llamativo que esta reacción esté ocurriendo 50 años después del fracaso del último intento revolucionario, el de Salvador Allende Gossens y la Unidad Popular, la UPE. Claro, hay diferencias notables. La Unidad Popular terminó a sangre y fuego, mientras que la revolución del Frente Amplio terminó en las urnas. Quizás como país hemos aprendido algo. Quizás como país hoy día somos un poco más capaces de escuchar que antiguas generaciones. Quizás como país hemos aprendido que lo que dijo Daniel Stingo hace poco más de un año cuando la izquierda y la ultraizquierda arrasaron en las elecciones para ser constituyentes y amenazó con que las reglas del juego las iban a poner solo ellos en este proceso constitucional actual. Ojalá que eso no lo haga republicanos ni tampoco Chile Seguro porque de unirse ellos en la convención constitucional, el consejo constitucional que asume el próximo 7 de junio se logrará dar nuevamente una estabilidad al país, se logrará nuevamente permitirnos la libertad de transitar seguramente y sin problemas por nuestras avenidas por nuestras calles sin el temor delincuencial de encontrarnos con un encapuchado que en cualquier momento va a quemar cualquier negocio de un familiar de un amigo o de un pariente nuestro. La democracia es eso el saber respetar al que está en la vereda del frente aunque tenga una minoría esa minoría siempre es respetable porque todos vivimos bajo el mismo techo de este país todos todos absolutamente todos los que habitamos nos sentimos chilenos y la palabra chilenos abarca a los del frente amplio y a los republicanos porque para terminar esta introducción les reitero aquí hubo faltas de respeto terribles terribles que tenemos que aprender como lecciones las principales faltas de respeto partieron por la insurrección contra la policía uniformada contra carabineros carabineros bomberos el SAMU cualquier equipo de emergencia que recurre a salvaguardar nuestras vidas no nos pregunta a nosotros si somos del frente amplio del partido comunista o si somos republicanos simplemente ellos hacen la pega y ese es el país que queremos así partimos hoy día las cosas por su nombre de lunes a viernes de 12 a 13 horas usted podrá escuchar una opinión crítica un análisis agudo una información certera en la voz del periodista Juan Ignacio Ortiz son las cosas por su nombre en pingüino radio y en directo por youtube y facebook live desde el mediodía la información certera y el análisis preciso en pingüino radio en el 95.3 FM y 590 M y así partimos otra edición más como siempre diciéndole a usted las cosas por su nombre puede usted estar de acuerdo puede no estar de acuerdo con nosotros eso es la libertad de tener el derecho de opinar de opinar pero quien no esté de acuerdo no tiene el derecho no tiene el derecho de violentarnos ni física ni psicológicamente no tiene ningún derecho aquella persona que no esté de acuerdo a pasar por encima de los derechos ciudadanos se da cuenta tenemos que volver a caminar juntos tenemos que volver a ser el chile de la tricolor más hermosa del mundo la democracia y la libertad lo exigen y para eso nosotros tenemos la libertad de opinar y la libertad de decir las cosas acá en la región de Magallanes hubo un monopolio comunicacional por muchos años diario el pingüino llegó a romperlo hace 15 años porque también tienen que haber otras opiniones tienen que haber otras manifestaciones para eso vamos a estar todos los días nosotros protegiendo que haya esa libertad y esa democracia que todos necesitamos y que necesitamos que nuestros hijos nuestros nietos las futuras generaciones nazcan en ese país libre y con derecho a ejercer la democracia usted se puede comunicar con nosotros para ejercer su derecho a opinar al más 569 5857 5527 reitero puede o no puede estar de acuerdo con nosotros pero nosotros vamos a leer sus comentarios porque para eso está hecho este programa que se llama las cosas por su nombre y para eso siempre trabaja un equipo de amigos en la producción Jesús Nieves en la puesta en el aire Lucho García y en la conducción que les saluda por acá Juan Ignacio Ortiz sé que nos van escuchando mucho en la locomoción colectiva tremendo abrazo y tremendo saludo a la gente de la locomoción colectiva que fueron de los auditores fieles también que tuvimos el día domingo en esa mega transmisión único medio regional pingüino multimedia que transmitió 13 horas de las elecciones 13 horas de las elecciones pero nos quedó pendiente quién era la segunda constitucionalista electa porque hasta altas horas de la noche cuando terminamos la transmisión dábamos solamente a Claudia McLean y el segundo lugar se estaba disputando por eso nuestra primera invitada en esta semana post elecciones de consejeros constitucionales es la segunda consejera constitucional electa Jessica Bengó a la cual le damos la bienvenida al programa y para juntarnos a decir las cosas por su nombre ¿cómo estás Jessica? bienvenida hola muy bien muchas gracias por la invitación agradecida de radio pingüino Jessica yo lo decía nosotros el domingo estuvimos transmitiendo todo el día estuvimos transmitiendo de las 8 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche y pasadas las 10 de la noche todavía no sabíamos ni siquiera tú lo sabías si estabas confirmada o no como consejera constitucional pues entonces nosotros lamentablemente y se lo dijimos al aire a los auditores cerramos la transmisión pero mañana en el diario digital obviamente se va a informar quién es la segunda constitucionalista de Magallanes y eso fue bien tarde al parecer Jessica ¿o no? sí mira la verdad en realidad a esa hora que conversábamos lo sabíamos pero la verdad que yo quiso esperar cuando el Cervel efectivamente subió ya la información formal en sus páginas preferí ser más prudente sino de que también cerramos una hora antes para ese escenario en términos del uso horario la verdad que quise ser prudente en términos de esperar los resultados nacionales más allá de que todo indicaba que eso era así pero preferí esperar ya la formalidad del Cervel cuando lo tuve a la página que efectivamente fue a unas horas más tarde claro fue a las 11 y media más menos de la noche hora de Magallanes de la noche hora del resto del país Jessica pero cómo fue ese proceso de las horas previas desde que comienza el conteo de votos no sé si te informaste por el pingüino si te informaste por otro medio pero cómo era ese proceso cuando estaba entrando Jessica Bengoa pero de repente como que entraba un compañero de Jessica Bengoa lo claro estaba en que la lista de Jessica Bengoa estaba siendo segunda y que por lo menos iba a instalar a un candidato o candidata en el Consejo Constitucional cómo fueron esos minutos nerviosismo ansiedad con quién estabas mira la verdad que estábamos con todo el equipo estábamos reunidos mirando diversos medios nacionales regionales revisando también la página la actualización del CERVEL en cada paso y esperando la formalidad del proceso porque más allá que uno pueda decir sí hay tendencias estas obras tú dices ya hay ciertas tendencias y todo yo prefiero la formalidad del acto ¿no? finalmente el CERVEL que se pronuncia y esperar las actualizaciones de las páginas y eso era un poquito más lento de lo que pero también fue un no sé si nerviosismo yo diría que durante toda la jornada y ya los días previos la verdad que yo más que nerviosismo estaba agradecida bueno y sigo estando aprovecho también los micrófonos de pingüino para así plasmarlo porque en realidad tenía tranquilidad por el proceso efectuado por cada conversación también que tuvimos con los vecinos las vecinas cada puerta que se abrió cada reflexión en donde pudimos también escuchar los sentidos de la comunidad no solamente acá en los sectores rurales y creo que eso no quiere ser ¿no? uno trata de hacer lo posible dentro de de los recursos que tienen ni el tiempo que también hay disponible entonces yo creo que me queda más que agradecer la confianza de los magallánicos de representación Jessica tú ingresas también ingresas siendo la tercera mayoría no la no la segunda entonces digamos las cosas por su nombre tú ingresas porque en otras zonas del país fueron electos varios hombres también también ¿cierto? Sí, bueno un año en realidad fueron las reglas del juego que van a las salidas desde el principio Claro, sí o sea la lista de ustedes la lista de ustedes salió segunda salió segunda pero tú saliste tercera ¿ya? la lista de ustedes tenía todo el derecho claro a elegir a una persona pero donde estaba la problemática era si era un hombre o una mujer dependiendo los resultados del resto del país entonces en el resto del país salieron muchos hombres había que cuadrar y se cuadró aquí en Macallanes también con ingresando la segunda en este caso la tercera mayoría electa que fuiste tú si no era Jessica Bengoa ahí quedaba la duda para todos ¿quién era de la lista? el más votado en este caso varón ¿era Pablo Busenius o era Julio Contreras? porque porque ojo ojo Pablo Busenius Pablo Busenius fue como socialista en cambio Julio Contreras fue como independiente pro convergencia social igual que tú entonces algunos señalaban que la ley estipulaba que tenía que ser la persona que representara al mismo partido de la persona que había sido electa en este caso que eras tú pero mira sabes que lo que yo atribuyo a eso que bueno son medidas de corrección que son importantes hoy día en el proceso uno cuando entras en estas cosas tú tienes las reglas claras lo escuchaba ayer de Ariel por ejemplo que fue la primera mayoría en términos de votación individual cuando uno sabe si uno lo clara del principio hay claridad en el principio por eso también yo creo que hay que esperar los resultados con la mayor tranquilidad yo te voy a llevar a una entrevista que te realicé a ti Jessica en marzo si no me equivoco estoy buscando el cuaderno porque yo tengo un cuaderno aquí con toda la la entrevista y los nombres de los entrevistados y me recuerdo muy bien que terminando esa entrevista mira estoy buscando Jessica vengo al lunes 20 de marzo del 2023 en el programa número 386 de las cosas por su nombre terminando el programa yo te dije algo que a mí me quedó dando vuelta cuando conocí los 19 nombres de los candidatos yo te dije Jessica ojo acá hay muy buenas mujeres candidatas hay muy buenas mujeres candidatas y eso les podría incluso hasta jugar en contra les dije yo te lo mencioné a ti ¿crees tú que la paridad de género se debe mantener respecto del resultado final o debe ser una paridad solo de entrada y no en la salida del voto finalmente? yo creo que a ver el tema de la paridad pasa también por la necesidad de ir incorporando la equidad de género en todas las representaciones ¿no? sí los tipos yo creo que es importante el tema de la paridad quizás la fórmula es la que hay que mejorar no sé si desde la entrada no sé si hay otras fórmulas posibles yo creo que hay que tener la revisarlo yo creo que es importante revisarlo siempre para que no quede como esa sensación como ocurrió en el norte del país ¿no? de que entran o sea bajan varones suben mujeres yo creo que hay que revisarlo estoy completamente de acuerdo de que exista pero quizás encontrar una fórmula distinta que no no genere después este distanciamiento también con las personas que confían en la en la individualidad de cada una de las listas y no sé hay distintas fórmulas en otro día yo revisaba como algunas que han incorporado a otros países claro pero bueno pero ojo que ojo que que en esta ocasión no podemos decir que la paridad de género te favoreció a ti ni que perjudicó a algún hombre porque democráticamente ojo democráticamente tú eres electa porque eres la más representante la candidata con mayor cantidad de votos en la segunda lista que obtuvo la mayor cantidad de votos entonces no es que tú hayas entrado por la paridad de género en este caso sino que tú entraste de forma democrática como ponía la regla del juego pero si te hubiera llegado a afectar si te hubiera llegado a afectar en el sentido de que no por paridad de género había que corregir en magallanes y meter un hombre ¿cómo te hubieras sentido tú? Sí, no yo creo que no no hubiese sentido porque uno tiene la regla del juego en un principio ¿me entiendes? cuando tú lo sabes desde un principio y así es y bueno pero yo creo sí que hay que buscar una corrección más representativa en términos del voto ¿sí? no puedo explicártelo sí, sí, no te entiendo pero te entiendo te entiendo como con eso creo que hay otras fórmulas que son imposibles porque sí creo también que debe existir que es paridad pero encontrar una fórmula que tenga representación aún más de lo que significa no solamente el voto claro sino también en términos de la elección que cada uno elige en la papel de género ahora hay una corrección aún más profunda de la corrección actual en Magallanes igual hubo mucha paridad en el sentido de que primer lugar la primera mayoría de su nombre Ariel Mijoviluch segundo una mujer Claudia McLean tercero una mujer Jessica Bengoa y cuarto un hombre Robert Bison entonces como que estuvo bien distribuido me parece que representa los distintos sentires y me parece mucha confianza que de cada una de las personas en cada una de las propuestas que cada candidato llevó en este proceso Jessica Gabriel Boric cuando votó mostró el voto no sé si tú te fijaste cuando él votó mostró el voto Gabriel Boric votó por Jessica Bengoa o no? yo está ahí desconozco el voto pero tú crees que tú crees que votó por ti creo que sí ya oye Jessica ¿por qué el oficialismo perdió las primeras mayorías en Magallanes? ¿por qué por ejemplo ningún candidato del oficialismo y solo una candidata del oficialismo que eres tú estuvo entre los cuatro más preferidos por la gente en la región del presidente Boric? mira yo creo que el tema creo que hay que hacer un análisis no solamente de lo que vota o no vota la mayoría de la ciudadanía no yo creo que eso en términos de evaluación obedece a distintos factores yo creo que hay un factor de elementos que no no son atribuibles solo a la gobernanza no son atribuibles a varios elementos que son necesarios dignos de análisis a lo mismo que el tema del voto nulo incluso lo escribí recordaba el otro día seguramente voy a encontrar una columna pero no sé del año 2016 de haber sido incluso antes cuando existía el voto voluntario donde las autoridades eran elegidas con cerca del 30% del padrón electoral super poco super poco entonces eso habla y si es continuo va no creo que vaya aguantando porque no he mirado muy bien las citas aún pero tiene que ver también como una muestra de la ciudadanía respecto a la parte política de nuestro país y no es algo que sea de la escena de la escena de la escena yo creo que ha sido recurrente a partir de hartos años y a propósito de diversas elecciones en donde finalmente no solamente nos lleva a plantearnos en términos de democracia hoy día el voto probablemente no sea significativo o más bien reconocido como un acto democrático dentro de nuestra comunidad hay que avanzar en más y mejor democracia porque eso su militar la democracia son los del acto de votar creo que es el error que hemos cometido y no solamente hoy día sino que se viene arrastrando a lo largo del tiempo con votos voluntarios con votos obligatorios y eso pero siente jéssica sientes que a ustedes como candidatos del oficialismo como candidatos por ejemplo de frente amplio convergencia social en este caso el caso tuyo le ha pasado la cuenta el fuerte cuestionamiento que hay ciudadano al gobierno del presidente boric no yo lo separo yo siempre soy una convencida a propósito de los diversos también que uno va leyendo que el tema tiene que ver con agendas paralelas o sea el proceso constitucional es uno el que está concentrado en el futuro no un futuro que no es más bien próximo no tiene que ver con una construcción o una votación de una persona que esté desempeñando funciones en el gobierno no es un concejal no es un parlamentario no es ¿me entiendes? ¿no? tiene que ver más bien con proyectos a largo plazo entonces y por lo demás está la agenda de la gobernanza que tiene que ver con cumplir con el programa de gobierno con dar respuesta a la contingencia que va ocurriendo en nuestro país y yo creo que son agendas paralelas que deben ser evaluadas en su justa medida pero también creo que es importante que en el proceso que hoy día estamos agentando tengamos la capacidad de poder más allá de las democráticas diferencias que podamos tener quienes constituyen el consejo poder tomar tener un consenso ¿no? un poco más amplio de mirada más amplia respecto a a lo que queremos proyectar también ahí en términos de más y mejor democracia porque sin duda nos damos cuenta que hoy día en este proceso eleccionario el próximo año probablemente lo veamos las municipales y así ¿me entiendes? y esto es cíclico en definitiva el péndulo electoral yo creo que hay que también y revisarlo en la necesidad de avanzar en este criterio que tiene que ver yo estoy convencida que tiene que ver también con mayor participación ciudadana por eso estoy en este proceso que hoy día ya este desafío de que efectivamente los mecanismos de participación ciudadana puedan ser con ayuda de las universidades por lo demás de justicia internacional como la universidad de Chile y la católica que van a liderar los mecanismos y va a ser las bajadas regionales donde la UMAG tenga una recongerante y una importante participación pero así también dentro del trabajo que yo pueda desarrollar en el territorio poder iniciar procesos de participación de consulta de diálogo con las comunidades respecto a la posibilidad de incorporar nuevas normas en este proceso normas que tengan pertinencia también territorial porque yo mira si tú me preguntas cuál es el punto donde hay mayor y que fue transversal por lo demás en todas las candidaturas donde hay un punto en común y yo estoy convencida que tiene que ver con la desintoxicación y ese sería un tremendo y gran avance para nuestra región en términos de poder participar en estas clases ahora Jessica tú asumes en menos de un mes el 7 de junio próximo asumes yo te quiero recordar una frase de el constituyente Daniel Stingo que la realizó tras el plebiscito del 2020 cuando la prueba ganó por un 78% y Stingo dijo que los acuerdos los iba a poner solo la izquierda los que no somos de derecha dijo aquí en la constituyente los acuerdos los vamos a poner nosotros fue bastante arrogante fue bastante impetuoso quizás Stingo muchos lo calificaron de soberbio tú crees que con lo que dijo el presidente Boric el pasado domingo que se cometieron muchos errores en la constituyente anterior ustedes van a aprender esa lección y los republicanos también van a aprender la lección de no tener esa arrogancia que tuvo Stingo de no tener esa arrogancia que tuvo la izquierda y la ultra izquierda en el pasado proceso constituyente y que la nueva constitución la tenemos que armar entre todos los chilenos y no solamente entre unos pocos yo tengo toda la esperanza de que tiene que ser así porque creo que finalmente la constitución y el texto que podamos presentar a la comunidad en el mes de noviembre para el plebiscito de diciembre tiene que ser representativa de todos los sectores y eso significa tener alturas de mira tener la seguridad suficiente para entender que aquí hay que dejar de lado las troncheras personales o políticas o ideológicas pensando en el bien común y en nuestra sociedad porque finalmente lo que aspiramos todos es poder cerrar este proceso constitucional pero también eso requiere yo diría de la mayor templanza respecto a la disputa de ideas la mayor sabiduría en cómo poder llevar el proceso entendiendo que deben haber voluntades de todos los sectores yo estoy convencida de que no podemos seguir polarizando nuestro país menos en una carta fundamental que finalmente si aspiramos a que sea representativa de todos los sectores y que sea aprobada en el mes de diciembre tiene que tener voluntad de todos y de todas para poder llegar a acuerdo llegar a diálogo yo soy una de las convencidas lo dije desde el día uno acá el diálogo es sumamente importante Juan Ignacio porque y así lo hemos conversado con distintas personas que pensamos totalmente distinto en términos de lo que creemos que es lo mejor para nuestro país pero entendiendo de que aquí hay un bien común que es necesario y es finalmente una carta que nos va a recibir por 20 o 30 años en nuestro país entonces el proceso amerita la más seriedad reflexión la más reflexión profunda tranquilidad y por lo demás diálogo yo estoy convencida que tiene que ser el camino Jessica ¿cómo te imaginas el Consejo Constitucional siendo ustedes minoría? porque ayer se confirma que ingresa una candidata más de republicanos y con eso republicanos y Chile Seguro pasan a tener los tres quintos que se necesitan para dominar fuertemente el proceso constitucional sí pero sabes que yo me me siento tranquila porque al menos cuando uno en este caso a mí me toca representar a Magallanes lógicamente yo lo voy a hacer con toda la buena fe de poder finalmente poder llegar a acuerdos llegar a diálogos quizás no es lo que a nosotros nos hubiese gustado en términos del escenario pero yo también entiendo y espero que así sea de que todos los sectores seamos capaces de y creo que alguna vez también te lo dije de mirarnos a los ojos pese a todas nuestras diferencias y poder plantearnos elementos comunes frente a la necesidad que la mayoría de los chilenos quiere ¿no? acá hay que tener respuesta y yo creo que hay que cerrar finalmente este ciclo constitucional y poder darle al país una constitución que nos represente que represente todos los sectores ¿no? Jessica ¿a qué crees tú que se debe el éxito de republicanos en la reciente elección? y siento ahí que hay un poco de de interpretación ¿no? de interpretación de que más más bien que a muchas veces no se te escucha bien que no eran resueltos ¿no? en términos de los mensajes que como elaboraron su candidatura que tiene que ver con con que son elaborar mensajes que más bien no tiene no era parte del proceso constitucional de verdad que hay hay algunas disparadojas extrañas de lo que está ocurriendo con los sectores republicanos en la práctica son un sector que no firmó el acuerdo sin embargo se presentaron claro y se presentaron pero para no avanzar porque no creen en la propuesta constitucional a mí se produciría una paradoja en términos de cómo leer esa participación ¿no? pero no será pero Jessica pero tú crees tú crees que ese ese porcentaje de votos es el partido republicano o es una gran mayoría del sentir del país por ejemplo para que para que lo tenga en cuenta en cuanto a estadísticas Boric le gana a Cass con 8 millones de electores totales cuando gana el plebiscito de salida en septiembre del año pasado se sumaron 5 millones más y fueron 13 millones de electores en la reciente elección fueron 12 millones de electores bajó un poco respecto de aquello pero esos mismos electores que votaron hoy día por republicano es gente que quizás no quiere una nueva constitución efectivamente o es gente que quizás con los nulos y blancos con un alto porcentaje tampoco quieren una nueva constitución es decir mucha gente hay un alto porcentaje de ciudadanos en Chile hoy día que quieren quizás mantener la nueva constitución y se merecen todo el respeto ¿no? No, claro eso tiene que ver con esto pero también ayer yo escuchaba al presidente de los republicanos decir que estaban también dispuestos al diálogo hoy día es necesario poder avanzar y ese avance y no estamos pensando en un avance de dos o tres años sino en términos de los ciclos políticos que vengan al futuro ¿no? porque ya en dos años y medio más este año ya vamos a estar con un nuevo ciclo político yo creo que también esa lectura es importante porque el presidente del partido republicano establecía que en realidad era necesario también avanzar en ciertos términos en ciertos términos en esos ciertos términos yo creo que es posible poder llegar a acuerdo entonces creo que no creo o sea espero que todos tengamos esa altura de mira entendiendo que hoy día ya está el órgano electo en su totalidad que los 50 al 7 de junio vamos a llegar a a revisar lo que la comisión de expertos establezca y frente a eso tener la altura de mira para poder finalmente generar estos avances mira uno escribe por acá de un celular terminado en 10.00 y dice la paridad de género debe eliminarse dado que se han producido demasiadas injusticias para los candidatos y para los votantes dado que aquellos que entraron por partido por paridad no han sido elegidos ¿qué opinión te merece a ti eso? Sí, eso es lo que hablábamos en un principio se produce esto que te mencionaba ¿no? respecto a la cantidad quizás el tema de la paridad tiene que ver con la elección inicial de los candidatos hay que buscar otra fórmula de corrección de aquella corrección que se hizo inicialmente en términos paritarios mira y por acá nos escribe Iván a ver sí por acá nos escribe Iván Araya dice buenas tardes Juan Ignacio por favor pregúntale a la invitada en estas votaciones ¿cree usted que la gente se aburrió de tanta mentira de promesas y promesas y después de decir que con guitarra es diferente? eso nos dice Iván Araya yo creo que bueno acá más que promesa ahí va a haber un texto creo que finalmente es poco el tiempo para la significancia de lo que es de un texto constitucional por lo tanto quienes asumimos este desafío tenemos plena certeza de que en el mes de noviembre debemos dar cuenta también del trabajo interno que todos los constituyentes constitucionales van a poder actuar en esa instancia por lo tanto yo llamo a la buena fe sé que es difícil cuando uno asume este tipo de sentido también que tiene que tomar toda esa mochila ¿no? que carga la historia de nuestro país hace muchos años entonces es complejo es un escenario bastante complejo lo que está ocurriendo en nuestro país yo diría pero eso no significa que que en el mes de noviembre podamos dar respuesta a no a las promesas sino a las sorpresas en que uno tiene respecto a la importancia de poder haber representado y de poder seguir representando a los magallánicos en esa instancia y no tengo ni duda de que al menos por mi parte respecto al tema de la desinclonización va a ser uno de los temas que yo creo en donde tenemos objetivos comunes en donde es posible estar y que en la industria de aquel mira Jessica por acá nos están nos están escribiendo dos auditores más uno dice César dice del celular 0647 dice se nota confiable y transparente a Jessica Bengoa ahí felicitándote también César otro dice Patricio dice que que se acerque más al micrófono se le escucha muy bajito a Jessica y de acá del 7474 vamos a ver quién nos escribe por acá Patricio Patricio dice ¿será posible en la nueva constitución incorporar que la zona de extremas quede libre de impuestos? Bueno ese es el tema de desinclonización no sé si libre de impuestos yo creo que hay que ver el tema de zona de extrema hay tantos temas de desinclonización desde lo administrativo lo fiscal lo político pero sin duda tenemos que avanzar yo creo que hay una tremenda oportunidad para nuestra región y ese es el trabajo que vamos a desarrollar y como te comentaba en anterior que ahí hay un punto en común que vamos a poder desarrollar con todos quienes hoy día están dentro del consejo Jessica ¿sientes tú que el voto obligatorio beneficia a la oposición? ¿Gobierne quién gobierne? Ojo esta pregunta ¿gobierne quién gobierne? Porque siempre al que está gobernando es al que se le critica ¿cierto? Entonces ¿con el voto obligatorio se beneficia un poco más a la oposición? Yo no lo te preguntaría si la verdad que los escenarios políticos son tan fluctuantes la verdad y esto es como medio extraño los resultados que siempre ocurren yo lo que a mí lo que me preocupa en realidad es que que de verdad necesitamos avanzar en más y mejor democracia sea el voto voluntario sea el voto obligatorio porque eso no porque la democracia no se puede solamente supeditar al ejercicio del voto creo que hace rato ya la gente con su participación o abstinencia cuando era voluntario nos está diciendo algo tiene que ver en términos de cómo avanzamos en educación cívica cómo podemos también avanzar en términos de participación en la elaboración de proyectos de ley cómo podemos participar en la gestión pública territorial y la descentralización también habla de eso en donde las comunidades y los territorios tengan la capacidad en la toma de decisión y eso significa también implementar ejercicios de participación ciudadana y democrática en donde se puedan establecer por ejemplo reglamentos internos por ejemplo definiciones respecto a la matriz productiva por ejemplo de las mismas comunidades entonces hay elementos constitutivos de mayor democracia que debemos revisar como país porque en definitiva el ejercicio del voto ocurre el día domingo y ya el lunes todos se desentendieron del proceso ¿me entiendes? hoy día también tenemos una oportunidad en términos de en este proceso constitucional de poder incorporar mecanismos de participación ciudadana entonces nosotros tenemos que insistir en eso es poder llamar a la comunidad magallánica cuando esos mecanismos hoy día ya estén y queremos juntarnos también con la audiencia de magallanes para que ya están tomando contacto con las otras universidades para poder tener claridad de aquello poder invitar a la comunidad que sea la parte del proceso mira Jorge nos escribe por acá un celular terminado 94-38 y nos dice pregúntele por favor a Jessica Bengua ¿por qué hoy día el pueblo de magallanes no respalda a un presidente magallánico como Gabriel Boric? ¿lo sientes tú así? no, yo no lo siento así la interpretación que han hecho todos porque en realidad siempre se hace ¿no? quien esté gobernando quien esté gobernando se le achaca el resultado electoral ¿no? que es algo más bien una interpretación diversa a todo esto me pasaba con los temas nulos que yo tengo como no sé la abuelita de mi pareja me decía no pude votar por ti mira porque me puse nerviosa uno le puede atribuir el número pero a tantas cosas y a tantos factores como así también a los resultados ¿no? me decía porque si puse nerviosa no encontró mi nombre en la papeleta entonces pasan tantas cosas son tan multifactores yo creo que lo que ocurre con con los resultados sí tiene que ser evaluado pero tiene que ser también y hacer un llamado de atención a quienes hoy día están gobernando respecto a la gobernanza respecto a la importancia de que se quisiera asumir o no esa desde la interpretación que habla el caballero que escribió mira por acá nos escriben de un celular terminado en 7826 Juan dice la señora Bengoa la tiene más clara de lo que tiene que hacer en la contribución porque la señora McLean no sabe para dónde va la micro es como voy a hacer lo que me diga mi partido según sus declaraciones que he escuchado esa es la sensación de él una opinión de un auditor ahí Jessica ¿cómo calificas tú la actuación de los constituyentes que hubo en Magallanes en el proceso anterior? me refiero a Mauricio Daza Rodrigo Álvarez y Elisa Justineanovic a lo que a mí me preocupa respecto no solamente a los constituyentes anteriores yo tengo toda la la muy buena evaluación y me parece que también es una muy buena y si quisiera dedicar no a lo a lo más político de Elisa Justineano sí los respetos también por el trabajo que ella y el esfuerzo que ella realizó a mí lo que me preocupa es ese esa constante en no solamente ahora sino anteriormente llevada de candidatos que tienen que no tienen ningún vínculo con el territorio a mí me parece ya Mauricio Daza en ese caso me parece que es necesario corregirlo no es bueno para nadie de que hay un candidato de afuera para poder representar los sentidos de los magallánicos porque lógicamente no hay pertinencia territorial en sus propuestas y termina sus funciones y lógicamente ni siquiera habían acá entonces se van no hay vínculo entonces creo que eso hay que corregirlo creo que eso no le hace bien a la política ¿te refiere a Mauricio Daza en ese caso? sí me parece que no es adecuado me parece que no corresponde haber alguna norma que se establezca al menos residencia en las localidades de que se representan porque al final eso es una especie casi de turismo electoral claro residencia de verdad que no sea una cuestión así que voy me inscribo y al año siguiente soy candidato porque eso es lo que hacen sí me parece que eso no tiene que ocurrir Jessica ¿crees que llegamos a una discusión que nos represente a todos el 17 de diciembre próximo? sí yo estoy convencida que así tiene que ser estoy convencida que todos tenemos que poner de nuestra parte que tenemos que tener una altura de vida que tenemos que ser serios responsables actuar con la templo para que finalmente logremos logremos cerrar este episodio constitucional y darle una constitución moderna que represente todos los sentidos y las miradas y sueños del país que anhelamos ¿no? claro pero para eso hay que hay que ceder también y en las negociaciones también hay que hay que un poco darse cuenta de que si hay minorías esas minorías tienen que ser respetadas porque en el proceso constituyente anterior no ocurrió eso o sea lo hemos conversado muchas veces acá Magallanes tuvo un constitucionalista un abogado constitucionalista como Rodrigo Álvarez que pudo haber aportado mucho Jessica pero no lo escuchaban definitivamente entonces esa retroexcavadora no se puede volver a pasar no ese es el llamado yo creo de hoy día el escenario actual ¿no? creo que es importante el aprendizaje del proceso anterior y no solamente el aprendizaje nosotros incluso recogimos algunas propuestas de ahí como el derecho al cuidado el derecho al trabajo doméstico hubo cosas malas pero siempre uno tiene que entender que si existió un proceso anterior evaluarlo y aprender también de él para poder hoy día enfrentar este proceso con la mayor traduría posible ¿no? Jessica quiero agradecer por haber estado diciendo hoy día las cosas por hombre con nosotros en Pingüinti Media las puertas abiertas usted es columnista nuestra tiene que seguir ahora más que nunca siendo columnista de Diario del Pingüino para que nosotros saquemos pecho y digamos que nosotros tenemos una una congreso en Santiago y va a estar trabajando y representando en parte a la región de Magallanes y a Diario del Pingüino ahí chiquitito te agradezco agradezco también un abrazo grande Jessica ya que estés muy bien muchas gracias un abrazo un abrazo a ti grande que estés muy bien nos vemos chau chau ahí estábamos cerrando el programa de hoy con la consejera constitucional Jessica Bengoa pero le voy a compartir a Lucho para que antes de que nos vayamos en el programa veamos cómo va la encuesta la encuesta esta semana es polémica la encuesta está buena está muy buena para que ustedes voten ahí en el www.elpingüino.com dice lo siguiente en vista de los altos costos de traslado por parte del estado cree usted que el presidente Boric debiera cambiar su lugar de votación miren van 197 votos el 57% dice que Boric debiera no no debiera cambiar su lugar de votación que debiera seguir votando acá en el liceo industrial a media cuadra de la casa de sus padres pero el 43% dice que sí que debiera cambiar su lugar de votación al presidente Boric dado los altos costos que le significa el traslado por parte del estado que son mínimo por lo menos 35 a 40 millones de pesos porque Boric no viene solo no viene en un vuelo particular no viene en un vuelo común y corriente de la TAM o de Sky o los vuelos que todos tenemos que pagar altos costos también por volar él viene en el avión presidencial y el avión presidencial consume es combustible como cualquier tipo de avión y su movimiento no cuesta dos pesos entonces también con el presidente viene una comitiva presidencial que es bastante grande entonces tiene un costo alto la pregunta es esa en vista de los altos costos de traslado por parte del estado ¿cree usted que el presidente Boric debiera cambiar su lugar de votación? lo preguntamos porque el presidente Boric es un ciudadano como usted como yo como cualquiera de nosotros a nosotros nadie si estuviéramos inscritos en otra circunscripción electoral nadie nos va a pagar el traslado para ir a votar a otro lugar ¿cierto? en este caso el presidente Boric el estado lo está financiando para que concurra a votar ¿ya? debiera quizás cambiar el presidente Boric su circunscripción electoral porque él no vive en Punta Arenas no vive en la región de Magallanes él la mantiene como una especie de romanticismo solamente pero él vota él ejerce labores profesionales en la capital de Chile en Santiago entonces quizás él debiera votar en el barrio Yungay bueno es una pregunta pero la pregunta va relacionada con eso así que vote en el www.elpinguino.com nosotros nos estamos yendo ya nos vamos a encontrar mañana como siempre a través de las plataformas en Facebook Live también en radio la más escuchada el 95.3 FM y el 590 AM en Pingüino Radio un día soleado 5 grados de temperatura quédese en la sintonía porque tras la tanda comercial se viene toda la información de una mañana noticiosa en la región de Magallanes en Pingüino Multimedia nos vemos chau chau Fueron 60 minutos de análisis información y aguda opinión crítica a la realidad regional y nacional fue Las Cosas por su nombre con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz y la puesta en el aire de Luis García Barría nos volvemos a juntar cuando sea el mediodía en Magallanes en el 95.3 y 590 AM Música 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 Música